4, 3, 2, 1, vamos, 100 hasta rasante, y 80 derecha 3, rasante en derecha 8, y 50 hasta bote, derecha 8 y 50 hasta bote, ay, ay, valiente, hasta bote y 30, después de bote 30, izquierda 8 larga, izquierda 8 larga, y 50 en rasante, izquierda 8 menos, y 50 derecha 4, y 20 izquierda 2, 50 derecha 4, y 20 izquierda 2, derecha 4, y 20 izquierda 2, izquierda 2, esta es la que dice Arcaich, cuidado, izquierda 2, y 300 vistos, 300, mirale Arcaich, 300 vistos, derecha 7 corta, derecha 7 corta, y 40 en derecha 8 por izquierda, derecha 7 corta, y 40 en derecha 8 por izquierda, 40 derecha 8, que era esta por izquierda, izquierda 7 más media, y 20, esta izquierda 7, sí, más media y 20, más media y 20, izquierda 7 más corta en puesto, y 40, derecha 8 corta, aquí, derecha 8 corta y 100 hasta árboles, 100 hasta montes, perdón, 30, derecha 7 más media y 80, derecha 7 más media y 80, derecha 7 hasta rasante, 40 hasta rasante, y 10 y derecha 7 corta, rasante 10 y derecha 7 corta, derecha 7 corta, 50 hasta rasante recto y 70, rasante recto y 70, derecha 8 menos larga, derecha 8 menos larga, seguida de derecha 7 corta, derecha 8 menos larga, seguida de derecha 7 corta, 10 izquierda 6 10 izquierda 6 y 20 izquierda 8 corta 20 izquierda 8 corta y 30 derecha 7 corta y 50 hasta arrasante 50 hasta arrasante en derecha 8 corta derecha 8 corta y 20 izquierda 7 corta y 70 izquierda 7 derecha 5 ahora aquella derecha 5 para izquierda 3 asfalto 5 para 3 asfalto seguida de derecha 8 corta derecha 8 corta aquí y 70 hasta arrasante hasta arrasante en izquierda 7 media y 30 izquierda 7 media y 30 izquierda 5 corta 7 media 30 izquierda 5 corta izquierda 5 corta aquí y 40 izquierda 9 corta izquierda 9 corta y 50 hasta arrasante en derecha 8 rasante en derecha 8 oscar derecha 8 70 hasta cartel amarillo hasta cartel amarillo para derecha 8 menos se acaba en bote derecha 8 menos se acaba en bote 70 hasta bote 70 hasta bote seguida de izquierda 7 izquierda 7 aquí después del bote 30 frenando señal izquierda 2 izquierda 2 y 20 derecha 8 larga muy bien corta y 50 piedras derecha 7 media y 200 derecha 7 media y 200 derecha 7 más corta y 40 derecha 7 más corta y 40 izquierda 7 más media y 20 izquierda izquierda 7 más media y 20 izquierda 7 más media y 20 de esta 20 derecha 8 cierra 7 en esta derecha 8 cierra 7 y 20 20, derecha 7 Para izquierda 7, media Y 30, izquierda 2 en puesto Izquierda 2 en puesto Para derecha 9, corta Izquierda, ¿no? 2, sí Para derecha 9, corta 40 Derecha 9, media 50, izquierda 9, esta, ¿eh? Y 30, izquierda 8, media Seguida de izquierda 7 Izquierda 8, media Seguida de izquierda 7 40 hasta rasante Hasta 7 40 hasta rasante en izquierda 7 Rasante en izquierda 7 más Izquierda 7 más Y 20, derecha 7, corta Derecha 7, corta Seguida de izquierda 7, corta Y 20, meta 20, meta Y ojo izquierda, derecha 3 Meta y ojo izquierda, derecha 3 Choca, Óscar Temperatura esta de puta madre, ¿eh?